Saeta rubia, balón de oro, ya te has marchado de haber cumplido De tu Argentina trajiste gloria, la vieja España te dio memoria Saeta rubia, con cinco copas, Europa entera rinde memoria Ya te has marchado físicamente, ya te has quedado eternamente Saeta rubia, adiós amigo, nos diste mucho, estamos contigo Saeta rubia, adiós amigo, nos diste mucho, estamos contigo Saeta rubia, balón de oro, ya te has marchado de haber cumplido De tu Argentina trajiste gloria, la vieja España te dio memoria Saeta rubia, con cinco copas, Europa entera rinde memoria Ya te has marchado físicamente, ya te has quedado eternamente Saeta rubia, adiós amigo, nos diste mucho, estamos contigo Saeta rubia, adiós amigo, nos diste mucho, estamos contigo Alfredo de Estefan, se me fue ayer